¿Qué es la secundaria? Yo con la minifalda, yo pues obviamente siempre como que no sabía sentarme como una señorita, entonces la directora un día me llamó y me regañó y me dijo, ¿qué onda? Te tienes que sentar como niña, y yo ahí, eso no se me va a olvidar cuando me dijo, siéntate como niña. Yo creo que fue en la segunda novela que hice un pleito que tuve con mi mamá, que era una niña que se le ponía el tú por todo a mi mamá y me pegó, pero todo fue actuado. Nunca me han entrado en una real gracias al cielo. Mi primer beso pasada en la vida real fue con mi primer novio en el cine. Fue en televisión, con Martín Barba de hecho, que hace la novela pasada que hicimos en México. Ahí fueron mis primeras escenas que yo había hecho de cama toda mi carrera y fue con él. Yo siempre dije que cuando yo me entregara como a un hombre iba a ser el hombre que yo estuviera realmente enamorada y así fue, me enamoré perdidamente y no fue hace mucho, fue hace pocos años.